Ok, vale, 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 dice, 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 dice Mira, muchos quieren batalla, este no se calla Siempre mete toalla, tan ilistivo como la primera raya Es lo que pasa con el surpa Simplemente viene aquí con el chandangol, sus pitas te ocupa Lo que suena, estoy ya enferma Mira, aquí mi flow hierve como las termas de Roma Este se desploma su pinta, monas, mira Será mejor que me la comas, tú me sobas los huevos Dentro de nuevo me levo al cielo Putas como tú las dejo en el subsuelo No voy demasiado fuerte Pero a mí lo que mola es ligarme y fumarle el verde Es lo que suena, siempre es lo que parte Mira, yo represento el HH Todo el mundo en esta sala puede que no me alave Pero yo tengo las claves, las llaves del puto conclave El puto cura, me suda la polla El puto zapatero me sigue sudando la polla ¿Qué es lo que pasa? Es la puta paranoia Y este reino con simpleza al surpa se lo folla Suena, en los cordes siempre parte Mira, capulloch, otro el estandarte HH Mira, normal que me canche Y a esa peña Ahí dandole caña El surpa ya vienes reventando cráneos Mira, profanado desde el silencio Está en este enario Mira, yo no voy a parar, voy a improvisar Este pavo me irá aquí a matar Pero yo le voy a machacar Joder, sabes, a mí no me representa España El tío me viene con machete Yo le vengo con guadaña Que sí, que sí, sabes que yo le desintegro No llevo una capa, pero sí que voy de negro Yo, joder, así, reventando poco a poco Sabes, me estoy volviendo loco mirando hacia los focos Joder, sabes que aquí yo le pedo Más loco me vuelvo cuando le miro el careto Joder, el tío es demasiado feo Yo cuando rapeo me muevo sobre el escenario Y no me voy a repetir Yo, sabes que te puedo follar Y es que no puedes más Ahí revienta todo el compás Da igual, sabes que en esta noche te voy a reventar Tú no me llegas a la suela No voy a decir nada de tu abuela Pero tú ya te puedes ir, te puedes largar Yo, mira, te saco dobles reformas Da igual, sabes que este te deforma Con nada no se conforma Joder, el estilo me representa Yo, sabes que te reviento Es un parre y yo lo revienta Es obvio, sabes, aquí yo lo dejo Da igual, sabes que este hijo de puta Le revienta una bala en el tetejo Yo, entre oreja y oreja Este te peta, hijo de puta Sabes, en tu espejo lo refleja El tío viene con su colgantillo Pero tú dónde vas, jodido chiquillo Yo, el tío será más mayor el cabrón Pero sabes que aquí este yo lo dejo Lo fumo como un cigarrillo Hay el estilo, aquí yo lo marco Sabes que aquí a este pavo en la boca yo se la chapo Dice, 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 dice Putas como tú no pueden contra una mole Me machaca, si yo contigo me hago guacamole ¿Qué cojones, tío? Yo soy perdido Yo vi tu cara Y de repente me volví esquizofrénico No es que seas fío, capullo Venga, a tu altura, mira No supera la de un zurullo Es un cráter Desde el balbáter Mira, capullo Yo las, tus estructuras las destruyo Mira, yo fluyo Intuyo cada verso Soy perverso Mira, aquí el filo de este arciopelo Mira, tú me suena los huevos Como el puto zapatero Pero qué cojones Si todo el mundo sabe que este cura es la de chapero Mira, suena Eres como la boquilla de gas En mi vaso escasea el gas, ¿no? Hijo de puta Yo lo plasmo Con orgasmos Mira Yo causo todo lo causto Está mi arroco Mira que la clava Mira, mi estilo arde como la puta lava Diez segundos de fondo Vienes de negro porque eres un difunto Pum Trajo el asunto ¡Tiempo!